Información al momento en Antares. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. 10 de la mañana con 6 minutos. Este es el avance noticioso de contacto informativo. En cualquier momento se conocería la resolución de la sala de apelaciones en torno a la liberación o continuidad de la detención preventiva del alcalde de Lamas, Fernando del Castillo Tan. En otro ángulo de la información, la iglesia evangélica genera rechazo de vecinos por la fuerte bulla que realiza en sus cultos. Punto de vista reveló esta situación. Entonces me parece que él ha abusado de esa forma. Que no funcione más esta iglesia porque ya es demasiado. Nosotros no hemos venido a pelear con nadie. Hacen el ruido más fuerte. Aquí lo sentimos más fuerte nosotros. Que ni siquiera tenemos a 30 decibeles. Pensamos hacerles por la vía judicial, hacerles una demanda y que ellos desalojen este girón. Ha venido la fiscalía, hemos conversado, estamos haciendo los arreglos del templo que ya está siendo acústico. Incluso vinieron a medir los decibeles y la verdad que ni siquiera tenemos a 30 decibeles. Y en una zona como esta, lo normal es lo mínimo es a 70 y hasta 90 se puede dar el uso. El presidente Ollanta Humala Tazo y su esposa Nadine Heredia ya se encuentran en Lima luego de visitar su visita oficial a Trapoto. Antes de partir expresaron elogiosos comentarios con relación a nuestro cacao, el cacao sanmartinense y los chocolates, la orquídea, nada menos. La familia Humala Heredia realizó un tour por los principales atractivos turísticos que ofrece la región San Martín. El psicólogo Jaime Ríos pidió fortalecer la autoestima como una gran fórmula para lograr la felicidad plena. Esto en el programa Dominical Punto de Vista de Andar en Televisión. Pues lo decía, el análisis de la palabra éxito es simplemente excederte en lo positivo en todo en tu vida, pero con pasión. Debemos creer en nosotros mismos. Exacto, porque un ser humano es una máquina maravillosa, cero errores, aún cuando esté mutilada. No importa, igual, si nosotros creemos podemos ser felices. Hay personas que hacen cosas maravillosas siendo discapacitadas y nosotros que estamos con fe, pues quejándonos. O sea, yo soy feliz y complemento con las cosas materiales, mi entorno y a la felicidad. Por ejemplo, si yo me compro un carro del año, una moto del año, es un complemento de mi felicidad. Pero esa moto, ese carro no me hace feliz. Ese es otro detalle. Yo tengo que ser feliz porque yo quiero ser feliz. Doctor, y... Quiero tener éxito. La ampliación de esas y otras informaciones, como siempre, a las 12 en punto en la segunda edición de Contacto Informativo y a las 7 de la noche en nuestra edición central. Nos vemos. ¡Gracias!